Mucho tiempo Con el ansia de ver por sus calles Los viejos amigos y el viejo café En la noche tranquila y oscura Hasta el aire parece decir No te olvides que siempre fue tuya Y aún vive esperando que vuelvas aquí En esta noche vuelvo a ser Aquel muchacho soñador Que supo amarte y en sus besos te entregó su vida Hay una voz que me dice al oído Yo sé que has venido por ella, por ella Que amarga y que dulces a la vez La soledad en arrabal Con sus casitas que al pintar dibujan sombras Sentir que todo, que todo la nombra Que ganas enormes me dan de llorar En esta noche vuelvo a ser Aquel muchacho soñador Que supo amarte y en sus besos te entregó su vida Hay una voz que me dice al oído Yo sé que has venido por ella, por ella Que amarga y que dulces a la vez La soledad en arrabal Con sus casitas que al pintar dibujan sombras Sentir que todo, que todo la nombra Que ganas enormes me dan de llorar Sentir que todo, 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 Gracias.